¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chiche Vintage Cars. Hoy tenemos un capítulo muy pero muy especial. Probablemente sea el auto menos deseado, probablemente sea el auto menos vendido y probablemente sea el auto menos clásico que tenemos aquí en la flota de Chiche Vintage Cars. Quizás que todo lo malo puede estar incluido en un solo vehículo. Sí, fue el auto que no tuvo mucha repercusión a nivel mundial. Después de haber conocido ese Ford Taurus de la época de la película Robocop, vino una siguiente generación. Fue esta y fue la menos vendida. Fue un terrible problema para la marca Ford que hoy vamos a estar repasando en este capítulo. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Un auto que tiene unas pocas cualidades y muchos defectos quizás. Pero hoy te lo vamos a mostrar enteramente como lo hacemos siempre en este capítulo de Chiche Vintage Cars. Hoy, tenemos un protagonista. Es el Ford Taurus. Vamos a conocerlo mejor en el programa de hoy. Así que bienvenidos. Bueno, llegó el momento de conocer este vehículo enorme, por cierto. Es el año 1996 y para irnos hasta ese año para conocer cómo los autos tenían 5 metros de largo. Es enorme. Casi 2 metros de ancho y estamos hablando de 1.8 metros que tiene de altura el auto. Realmente es un auto grande porque era muy confortable. En la época la comodidad lo era todo. Y hay que decir, uno de los pocos puntos favorables de este automóvil definitivamente tiene que ver con la comodidad de sus asientos. Tiene tres hileras que pueden ser para tres personas delante, tres personas atrás, hasta seis personas. Era lo que daba el catálogo en varias versiones. Porque tenías varios tipos de Taurus en aquel año 1996. Esta versión, que era el sedán, tenías la versión familiar, que era el mismo frente, pero con una cola mucho más larga, incluso superando los 5 metros. Y después tenías también la versión SHO, que era la versión más deportiva. Hicieron esa versión para tratar de salvar al Ford Taurus porque venía en una etapa muy difícil de ventas. La única diferencia que tenía la versión más deportiva era que el cambio estaba en el centro de la consola. El resto de los modelos crean el cambio al volante, como trae este modelo de Ford Taurus del año 1996. Esta versión es la LX. Se diferencian solamente por la llanta. La versión de entrada era, en este caso, el Ford Taurus S, que en este caso traía tazas directamente. Después se vino el GL con llanta, el LX con este diseño y teníamos el SHO, que era un modelo mucho más deportivo de unas llantas de mayor aro. O sea, hablamos de que solamente por las llantas uno podía diferenciar qué modelo de vehículo de Taurus era. Después el resto era absolutamente igual. Varios tipos de colores que uno podía encontrar en su presentación y, por supuesto, hoy elegimos este, que es un verde bastante bonito. Hay que decir que pueden observar el color. Es un verde original de la época en donde uno podía encontrar varios tonos del Ford Taurus. Entre ellos, por ejemplo, aquí podemos encontrar el Pacific Green. O sea, estamos hablando del verde pacífico. Había en color bordeaux, había en color gris, en color azul, en color plata. Y los deportivos, el SHO venía en color negro, que era también otro de los puntos diferenciadores. La antena, al más puro estilo americano, bastante alta. Esto no es retraíble. Uno tiene que desenroscar si quería sacar la antena cuando quería llevar al lavadero. Es un clásico de la época. Y mucha luz, como pueden observar. Tenemos como es una versión americana, pero este modelo en especial es del representante. Es muy loco porque la casa concesionaria de nuestro país, que es en este caso Taperuilla, importaba estos vehículos desde Estados Unidos, estos verdaderos barcos. Acá se puede ver el emblema de Ford de Taperuilla, que es un auto del representante. O sea, estamos hablando de un auto que no fue importado de manera personal, sino que vino del representante de la marca Ford en Paraguay. Los faros traseros hay que decir que siempre fueron muy atractivos en todos los modelos de Taurus, porque existieron muchos modelos. Fue una historia muy importante para la marca, el modelo Taurus, por el modelo, el diseño y el confort que traían. Solamente en esta versión es como que tambalearon un poco. El diseñador no la pegó, no la acertó, porque muchos decían es un auto muy redondo, muy ovalado. Miren lo que es el vidrio trasero. Encontrar un vidrio como este es muy, pero muy difícil. Solamente tenías que tener un Ford Taurus para encontrar un vidrio de estas dimensiones. Y con este diseño todo es ovalado. El vidrio es ovalado, los faros son ovalados, como pueden observar. El diseño en sí del auto, si uno pasa por el costado, va a encontrar que todo es ovalado, ovalado, ovalado. Se dan cuenta, todo hace un símbolo redondo para que uno pueda acompañar hasta incluso en los faros traseros, donde también los faros delanteros son ovalados. Y adentro, en el habitáculo, más ovalado aún. Es increíble como uno pueda tener un tablero con tanto círculo. O sea, lo que es el símbolo de Ford realmente fue en la época algo muy, pero muy importante. Miren lo que es. La consola central está ovalada. Acá voy a parar las luces un rato, si no, no para de chillar. La radio completamente ovalada. El tablero ovalado. Lo que es la consola central, todo esto simula ser un óvalo también. O sea, estamos hablando de un auto que si te gustaba en la onda circular, este era tu auto definitivamente. Hasta los paneles laterales de la puerta traen óvalo. Y lo que era la época de 1996, algo muy, pero muy importante, el color en el interior. Este es un interior en color verde. O sea, el auto es verde y el interior también es verde. O sea, eran las épocas que uno disfrutaba de otro tipo de concepto de vehículos. El tablero, como se puede observar, tenemos en millas en kilómetros. Daba una velocidad adrenalítica de 180 kilómetros por hora o si no, unas más de 100 millas. Porque hay que hacer a 1.6 el promedio para que uno pueda disfrutar. Tenemos los indicadores del tanque de combustible, de la temperatura del vehículo y el RPM, que era algo también muy, pero muy importante. Este vehículo en especial tiene tan solo 84.328 kilómetros. Está en kilómetros por hora. Así que es muy importante mencionar que ni siquiera llega a los 100.000 y es un auto del año 1996. Un perfecto estado de conservación. Está impecable. El tapizado es original. La pintura es original. Todo lo que ustedes ven del auto se nota que está bien hecho. O sea, hay que darle el mérito a Ford porque hacían autos muy, pero muy duraderos y autos muy, pero muy resistentes. Este auto hasta la época sin ningún problema se mueve. Es un auto bastante confortable, muy cómodo para el que maneja y para el que va atrás. Y el datazo importante que yo les decía al inicio. Pueden ir tres personas adelante como atrás. Miren, acá está. Yo rebato esto y una persona puede sentarse. No tengo ningún cambio en este sector, entonces no le estoy molestando a nadie. Ahora, si nos vamos solamente dos personas y decimos, bueno, vamos a pegarnos un viaje. Miren esto. Esto yo me di cuenta después de mucho tiempo de que el Ford Taurus traía esta consola para poner hasta tres botellas de gaseosas o latas para poder movilizarte y tenías acá un sector para poder guardar los documentos y objetos del auto. Y otra vez una consola aquí en el medio para guardar más cosas. O sea, evidentemente el americano pensaba mucho en viajar, pensaba mucho en guardar cosas y esto después de mucho tiempo nosotros nos dimos cuenta que traía. Acá tienen los pulsadores para las monedas, para los famosos peajes de antes, hoy ya es todo electrónico, pero en un momento se necesitaba un espacio para las monedas. Realmente es espectacular porque esto, a medida vos rebatís el asiento, que es automático por cierto, miren lo que es. En la época ya Ford traía todo el sistema automático para lo que es, en este caso, poner la altura o ponerme más al ras del piso. Todo esto es eléctrico, es realmente espectacular, una movilidad única. Y esto yo voy rebatiendo y voy poniéndome más y más cómodo. Obviamente sin descartar lo que es el espacio trasero que en un instante les voy a mostrar. El volante ya traía lo que significa la velocidad crucero. O sea, uno podía marcar su velocidad crucero a partir de los 60 km por hora, uno ya lo podía poner en on, lo activaba y ahí está la luz de cruise que ya está activado sin ningún problema. Acá tenemos el resume y tenemos el coast y seleccionar la aceleración si es que queremos más o queremos menos. Vehículos que ya tenían seguridad porque es doble airbag, o sea, estamos hablando de un auto del 96 que ya traía todo el sistema de seguridad incluido. Realmente un auto muy bien equipado para la época, para ese año 1996. La emisora, las radios están todas habilitadas, tiene AM FM. Tenemos también la oportunidad de poner un cassette, si es que tenés un casetero. Y en el baúl tenías la opción de poner el tocadiscos, o sea, para escuchar CD. Las versiones base venían con el cassette y el CD y los otros ya venían directamente con el CD, los más modernos. O sea, es una época interesante. Aquí tenemos justamente para poder guardar más papeles o poner el cenicero y encender en este caso tu cigarrillo si es que sos de fumar. Antes se fumaba dentro de los autos. La guantera también, muy espaciosa. Aquí tenemos el manual original de Ford, como pueden ver, la insignia. Tenemos también, obviamente, los cables de accesorios para poder escuchar la radio si es que uno quiere poner un dispositivo Bluetooth o conectarlo al celular. Realmente para la época traía todos los accesorios. Este Ford Taurus es tremendo. Voy a llevar esto un poco más adelante para pasar al habitáculo en la parte posterior y mostrarles también lo que es la comodidad de este modelo, que también está muy bueno porque, en cuanto a seguridad, traía para todos los habitantes la oportunidad de tener cinturones de seguridad. Los cinturones eran muy importantes para la época. Los tres lugares tienen la oportunidad de encontrar los cinturones. Aquí les voy a mostrar. Uno lo conecta y ya directamente puede disfrutar. Los haciendos son también rebatibles, así que es muy, pero muy importante decirles a ustedes que uno, cuando iba aquí atrás, que yo soy bastante alto, iba muy, pero muy cómodo. Yo tengo un metro noventa y tres y miren el espacio que todavía me queda. Tenemos los ganchos para poner las perchas o poner cualquier tipo de accesorio que quieras colgar, pero miren el espacio de las piernas. Es increíble. Muy cómodo, muy confortable. Si uno tenía que viajar en esto, viajaba de la manera más cómoda, al más puro estilo americano. Levanta vidrios eléctricos, obviamente, como todo auto americano, con ese confort que uno tenía para poder mover, en este caso, los vidrios. Y el baúl, que es sumamente importante y con este botón, porque todo ya es botón en esta época. Aquí tengo el pulsador. Voila. Se hizo la magia. Se abre solo. Espero que no haya nada que pueda obstaculizar o si no, esto iba a golpear algo sin ningún problema. El baúl es de una gran capacidad. Estamos notando que es un auto que tiene mucho espacio interior para poder guardar cosas o maletas. Nosotros tenemos acá nuestra funda del vehículo. Obviamente, esto iluminado, pero miren lo largo que es. O sea, realmente estamos hablando de muchos litros en cuanto a la capacidad para poder guardar objetos o cosas. O sea, era un auto que tenía muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. En el diseño, definitivamente, lo pifiaron. En números de ventas no ha sido el auto más vendido de Ford. De hecho, la gente de Ford, para poder salvar la producción, tuvo que poner la mayoría de estas unidades para que sean vehículos de alquiler en Estados Unidos. Para que la gente lo pueda alquilar en una casa de los famosos Rentacar, porque para venderse, para auto familiar, no tuvo un éxito. Posteriormente, los siguientes modelos de Ford trataron de salvarlo con los nuevos modelos del Taurus, con unos diseños más elegantes, más modernos, pero evitando todo este óvalo que hoy pueden ver en un solo vehículo de cuatro puertas, señoras y señores. Así que están conociendo la mejor manera lo que es este Ford Taurus. Enseguida te muestro el motor. Enseguida te muestro más detalles particulares de este modelo americano. Llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene cinco veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndole contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power. Co-creado y recomendado por Escudería Ferrari y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Bueno, y aquí estoy ojeando. Les quiero mostrar, este es el libro oficial de venta de concesionaria que trae el Ford Taurus. Realmente espectacular porque trae toda la información. Tiene fotografías muy buenas. Qué genial. Eso yo creo que hoy ya los autos prácticamente no traen. Hoy ya es todo tan digital y no es nada impreso. En donde uno podría tener la información de los modelos. Estamos viendo los colores y las versiones. Voy a abrir esto acá. Miren lo que es el bordo también. Muy pero muy lindo. Esta es la versión SHO, que es en este caso la versión más sofisticada y poderosa de lo que es el Taurus porque venía con motores mucho más potentes. V8. Era un 3.2 en cuanto a la presentación. El que tenemos hoy en el programa es un V6. Pero para que vean más la diferencia que había entre un motor y otro. Y aquí la versión familiar, del mismo color que tenemos nosotros, que era una versión rara, muy americana, bastante larga por cierto, para tener un auto de este tamaño y otra vez familiar con la gran capacidad que tenía de carro. O sea, esto es fantástico porque uno cuando iba a la concesionaria de Ford podía encontrar todos los modelos y podía encontrar más que nada los detalles y elegir así sus presentaciones. Aquí está el modelo nuestro que tiene el cambio en el volante y por supuesto todo ese interior. Realmente es fantástico. Lindo para algunos, horrible para otros. Ya es una cuestión de gustos, pero evidentemente ganó la mayoría que dijo que no era un buen auto o que no era un buen diseño para esta marca americana que es Ford. Yo les dejo abierto esto para que puedan observar, para que puedan ingresar y tengan obviamente con cada plano de detalle la información de este modelo tan interesante de Ford. Estamos hablando de que es un auto que pesa casi dos toneladas. Estamos hablando de 1.600 kilos aproximadamente. Es un vehículo bastante interesante en cuanto a historia porque ya Ford Taurus tiene larga data con respecto a los modelos. Esta marca que fue fundada en el año 1903, recordemos por Henry Ford, es un nombre americano que se asocia generalmente con los coches confiables de gran alcance y de un diseño en particular para cada modelo. Estamos hablando que este es uno de los productos más notables de la empresa y es la tercera generación de un automóvil fabricado por Ford entre el año 1995 y 1999. Hasta el 99 llegó esta carrocería. Después ya cambiaron a otro modelo en donde evidentemente se vieron cambios más bruscos y esos cambios bruscos generaron otra vez tratar de salvar al modelo para que puedan tener más clientes y más personas que elijan nuevamente a este modelo en especial. Hoy el modelo que presentamos es automático de cuatro marchas. En este caso el depósito de combustible es de 61 litros. Es un vehículo naftero, por supuesto, y obviamente motor V6. Después les voy a estar mostrando el motor con todos los detalles. Pero sí tenía varios rivales. El Toyota Canry, por ejemplo, el Honda Accord eran los modelos que competían directamente con el Ford Taurus dentro de este segmento. Hay que mencionar que los ingenieros de Ford ajustaron cada panel y componente a modo de que cada sonido que emita el Taurus desde el cierre de las puertas hasta el funcionamiento del motor fuera acústicamente grato. El auto es muy silencioso cuando uno está manejando y la suspensión es un punto a favor porque andar por el empedrado, las calles feas que tenemos en nuestro país específicamente, se note ese andar americano que es sumamente confortable. El interior del Taurus para cada superficie, como cada botón y control, fueron muy pero muy bien diseñados al tacto y a la durabilidad. Estamos ya en una etapa de muchos años de diferencia desde aquel 96 y los botones y todo el panel sigue en perfecto estado. Este es el dato más importante del Taurus y la velocidad que muchos nos preguntan de nuestro auto. Bueno, ¿cuánto llega? Bueno, este auto en específico logra una velocidad máxima de 224 kilómetros por hora. Es tracción delantera porque uno dice, bueno, al ser americano, al ser B6 puede ser trasera. No, no, no. Esto es tracción delantera para poder tener los datos del Ford Taurus. Que ahora, en instantes, te voy a mostrar lo que es el motor y por supuesto escuchar el sonido de este motor americano que hoy tenemos como gran protagonista en el capítulo de Chiche Vintage Cars. No se olviden que en nuestro canal de YouTube la gente puede dejar sus comentarios, puede dejar sus detalles. De hecho, este auto lo hicimos en particular porque fue un auto que en la mayoría de las informaciones que teníamos de internet le daban con un caño porque fue un modelo evidentemente que no tuvo éxito. Así que está bueno también mostrar este tipo de autos dentro de lo que es la flota del programa y mostrar los vehículos que marcaron una historia buena o mala. Hay que decir que es parte de la historia y el Ford Taurus que tenía sus fanáticos que igual lo adquirían, igual lo compraban. Otros dijeron pasamos de largo y esperemos hasta la próxima generación del Ford Taurus que hoy en día en Estados Unidos, hay que decir, es el modelo más utilizado por la policía americana porque es un modelo confiable con un muy buen motor y un diseño realmente atractivo. Así que cada patrullera en Estados Unidos sí o sí es el nuevo Ford Taurus. En esta época en especial, en el 96, no lo utilizaron como patrulla. El anterior sí, lo conocerán de la película Robocop cuando aparecía ese Ford Taurus que marcaba un momento muy importante para la época de Ford. Así que señores, enseguida les muestro el motor y conocemos más a detalle de lo que es el Ford Taurus del año 1996. Bueno, y llegó el momento de conocer el corazón de este vehículo porque claro, mucho hablamos del auto, le dimos algunos que otros palos, pero bueno, es parte de lo que también conlleva este modelo, pero hay que decir que si hablamos de confiabilidad y si hablamos de duración, hablamos del motor del Ford Taurus. Te voy a mostrar el motor. Vamos a ir a la palanca, voy a abrir acá. Tiene una palanca bastante accesible. Todo lo que es la calidad de los botones, palancas y demás, genial porque imagínense, desde el 96 están impecables. Vamos a abrir esto y quiero que noten la particularidad que siempre trajo Ford. Bueno, miren lo que es la parrilla. Parece que el auto sonríe. Es como una especie, muchos le llaman a Nemo a este auto porque trae un aire de Nemo. Parece que es un pescado, parece que es, ahí que tenemos mejor iluminación, pueden ver que el auto parece que siempre está sonriendo. Es un happy car, muchos le decían en la época, un auto feliz. Bien, abrías. La hidráulica hace su magia. Uno no tenía que hacer fuerza, poner la palanca acá, ni el palito. No, no, olvídate de eso. Y aquí está el motor. Es un 3.0 V6, un motor 3.000 V6, el típico vehículo americano confortable que si bien lo pisabas, consumía. Si lo mantenías en una velocidad estable, te rendía y mucho. Un auto muy confiable con un motor muy bueno, mucha durabilidad en todos los productos que tuvo Ford en aquel entonces y, bueno, una oportunidad que puedan ver el motor muy al descubierto también porque hoy en día los autos vienen con mucho plástico, viene todo prácticamente tapado y uno no tenía acceso directo. Hoy si tenés un problema con este tipo de vehículos, tenés acceso porque es muy espacioso. Miren, puedo meter la mano por acá, puedo meter la mano por acá, por todos los lugares puedo acceder sin necesidad de estar sacando otras piezas que puedan llegar a complicar a la hora de volver a armarlo. Así que es un auto confiable, noble. Aquí tenemos obviamente para poder hacer la medición de aceite, para cargar el aceite. Tenemos también todos los fluidos, tenemos también lo que significa la dirección, tenemos la batería. Estamos hablando de un auto muy bueno en cuanto a durabilidad. Bueno, el año 96 de la mejor manera iba a ser desarrollada por Ford con lo que es la durabilidad. En el diseño, un punto que no se llevó a cabo. Aquí tiene todos los detalles, las especificaciones del color. Un auto completo que como pueden ver no tuvo ningún tipo de golpes. Mantiene el color original, que es este verde, bastante interesante. Una linda manera de poder conocer el Ford Taurus. Un auto sedán de la época de los años 90, grande de 5 metros, de mucha, pero mucha comodidad y de mucha resistencia. Ahora vamos a ponernos en marcha porque nosotros estamos llegando a la etapa final del programa del día de hoy. Como siempre te decimos, esto voy a llevarlo para atrás. Ahí está. Creo que ya estamos en reserva también. Es un buen momento para ir a una Shell que tenemos cerca. Ah, miren. Esto también está bueno, que vean. La llave también es la original. Y tenemos el llavero, por supuesto, de Ford de la época. O sea, un auto bastante bueno, bastante interesante, que hoy lo estamos conociendo en Chiche Vintage Cars. Voy a poner en marcha, siempre hay que poner el freno. Y ahí está. Es el sonido, motor naftero, pero dentro de todo silencioso, confortable, para poder viajar y para poder disfrutar. El auto no para de marcarme el símbolo del cinturón de seguridad, que es algo muy, pero muy importante. Hoy en día todos los autos no traen, pero imagínense, ya en el 96, Ford empezaba a desarrollar este tipo de tecnología. Y ahí está. Ahora solamente me quedó la puerta abierta y el aviso de combustible, que evidentemente voy a tener que ganar. Voy a bajar. Ah, miren. Esto es automático, ¿ven? Voila. Baja automático en las ventanas. Tiene también para trabar las puertas. Ahí está, trae las puertas. Y ya me preparo para ir a lo que va a ser el próximo capítulo de Chiche Vintage Cars la próxima semana. Por semana tenemos un nuevo capítulo, una linda oportunidad de poder conocer los clásicos de todo tipo. Estamos hablando de autos retros, vintage, clásicos, sport, autos antiguos, que vas conociendo en cada uno de nuestros capítulos. Hoy elegimos un auto del año 1996, un Ford Taurus del representante aquí en Paraguay, que está Perú y ya. Y la oportunidad de poder tener un auto distinto, diferente, para gente diferente. Ahí suena el timbre de que ya estamos en horario. Un auto diferente para personas diferentes, definitivamente. Esto también quiero mostrar acá lo que es, en este caso, la tecnología de los retrovisores, que uno podía moverlos sin ningún tipo de inconvenientes. Es genial todo lo que trae. Y acá el panel de la luz, obviamente, para poner antiniebla. Y lo que es la luz dentro del habitáculo, que si le doy al tope, se me prenden las luces hasta de los pies. Es genial esto. Me encanta. Me voy de paseo en el Ford Taurus, señores y señores. Palanca en el volante, pongo en drive y me voy en esta versión automática. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Esto fue Chiche Vintage Cars.